En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga, cuando enseñaba en Cafarnaún. El pan del que habla Jesús se hace ahora carne que hay que comer. Los judíos entienden las palabras del Maestro en sentido real, no metafórico. Y por ello discuten sobre cómo puede ser eso. Y él responde que es necesario comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Jesús no explica el cómo, sino que reafirma la necesidad de este pan y los efectos que produce. La vida eterna y la resurrección en el último día. La insistencia en el comer y el beber son afirmaciones claras de comunión personal con Jesús. No se trata sólo de aceptarle como un Maestro que hay que seguir, sino que se trata de entrar en comunión vital y existencial con Él. Por medio de la comida y de la bebida uno vive en el otro. Esto sólo puede entenderse desde la experiencia del Resucitado y desde el Espíritu que conducirá a los discípulos a la verdad plena. La comida eucarística no puede realizarse sin la otra comida, la de hacer de la existencia de Cristo nuestro propio alimento. Quien come permanece en Jesús, en su vida. De la misma manera que el Padre es el horizonte y sustento de la vida de Jesús, así lo es Jesús para quien cree en Él y come del pan que el Señor da. Se trata de un pan que llena de sentido la vida del creyente y que le ayuda a afrontarla y superar la muerte. Una nota final clausura el discurso, indicando el lugar. Todas estas cosas dijo en una sinagoga enseñando en Cafarnaum. Jesús es el único capaz de saciar al ser humano, frágil y vulnerable. Sólo Él, su carne y su sangre dan vida en plenitud porque apagan el hambre y la sed de toda persona. ¿Cómo participamos en la comensalidad que Jesús nos ofrece? Señor, inicio este nuevo día con la certeza de que estás conmigo y que pase lo que pase, eso no va a cambiar. Sé que Tú eres quien me sostiene y me regala la fuerza para salir adelante. En Ti tengo puesta toda mi confianza y mi esperanza. Sé que nunca defraudas a quien confía en Ti. Gracias porque me haces valiente y me permites caminar en la vida en medio de tantas pruebas que hay que enfrentar. Gracias por el nuevo día que me permites vivir porque nunca me dejas solo. Me amas y me llenas de Tu compañía. Te pido que sea lleno de Tus dones que no me falte la sabiduría de Tu Espíritu que no me falte la fuerza de Tu palabra que no me falte la luz de Tu misericordia que no me falte la fortaleza de Tu perdón que libera y sana que no me faltes Tú que eres todo lo que mi corazón espera. Abro mi corazón y te pido que me inundes de Tu alegría. Saco de mi corazón todo sentimiento de desconsuelo. No me voy a dejar vencer por nada. No me voy a dejar ganar la batalla por el pesimismo porque me motiva Tu amor porque Te pertenezco y siendo Tuyo nada puede dañarme. Gracias por darme la posibilidad de encontrarme contigo en esta mañana y expresar todo mi amor por Ti. No hay poder que mandes sobre mí nada distinto a Tu voluntad que es llenarme de bendiciones y de darme la alegría profunda del corazón. Señor, qué bendición poder despertar en este nuevo día y dirigirme a Ti porque eres mi Padre amoroso. Hoy quiero vivir arriesgándome con valentía sin miedo a las situaciones que puede enfrentar. Regálame perseverancia para entender que el esfuerzo que hago nunca es en vano. Quiero vivir para anunciar que se puede actuar de un modo distinto que no gana la lógica del odio aunque a veces se imponga con fuerza. Hoy reconozco que ese camino no me lleva donde quiero estar. Te pido que no me contamine el odio que mi corazón sea inmune al veneno de la maldad. Que la ira no me venza que la envidia no me llene que la soberbia no sea consejera de mi vida interior. No permitas que la desilusión me gane la pelea. Sé que soy capaz porque Tú me has dado muchos talentos y eso me hace seguir confiando en que puedo alcanzar lo que con fe me proponga. Quiero que me tomes que me selles para Ti. Te doy mi corazón te ofrezco mi ser para que hagas en Él Tu voluntad para que mi vida sea un signo visible de todo lo bueno que eres y haces porque no me abandonas porque no me sueltas sino que permaneces conmigo siempre pase lo que pase. Que mi vida sea signo de Tu amor que siempre pueda hacer el bien aunque me hagan el mal. Amén. Crece la luz bajo Tu hermosa mano Padre Celeste y suben los hombres matutinos al encuentro de Cristo Primogénito. Él hizo amanecer ante Tus ojos y enalteció la aurora cuando aún no estaba el hombre sobre el mundo para poder cantarle. Él es el principio y fin del universo y el tiempo en su caída se acoge al que es la fuerza de las cosas y en él rejuvenece. Él es quien nos reanima y fortalece y hace posible el himno que ante las maravillas de Tus manos cantamos jubilosos. He aquí la nueva luz que asciende y busca su cuerpo misterioso. He aquí en la claridad de la mañana el signo de Tu rostro. Envía Padre Eterno sobre el mundo el soplo de Tu Hijo potencia de Tu diestra y primogénito de todos los que mueren. Amén. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios su monte santo altura hermosa alegría de toda la tierra. El monte Sion vértice del cielo ciudad del gran rey entre sus palacios Dios descuella como un alcázar. Mirad los reyes se aliaron para atacarlo juntos pero al verla quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Allí los agarró un temblor y dolores como de partos como un viento del desierto que destroza las naves del Tarsis. Lo que habíamos oído lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos en la ciudad de nuestro Dios que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios meditamos Tu misericordia en medio de Tu templo como Tu renombre oh Dios Tu alabanza llega al confín de la tierra Tu diestra está llena de justicia el monte Sion se alegra las ciudades de Judá se gozan con tus sentencias dad la vuelta en torno a Sion contando sus torreones fijaos en los baluartes observad sus palacios para poder decirles a la próxima generación este es el Señor nuestro Dios Él nos guiará por siempre y jamás Señor dueño nuestro que admirable es Tu nombre en toda la tierra ensalzaste Tu majestad sobre los cielos de la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde cuando contemplo el cielo obra de tus dedos la luna y las estrellas que has creado que es el hombre para que te acuerdes de él el ser humano para darle poder lo hiciste poco inferior a los ángeles lo coronaste de gloria y dignidad le diste el mando sobre las obras de tus manos todo lo sometiste bajo sus pies rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo las aves del cielo los peces del mar que trazan sendas por el mar Señor dueño nuestro que admirable es Tu nombre en toda la tierra Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea Tu nombre venga Tu reino hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven a lo menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a Ti Señor no permitas que jamás me aparte de Ti Amén